Música Me siento muy contenta de estar hoy aquí, cumpliendo este compromiso que representa un acto de justicia para las y los ex trabajadores del estado de Tlaxcala, que esperaron largo tiempo para que fueran resueltas sus demandas relacionadas con el otorgamiento de su pensión. Realizamos la entrega de 41 pensiones a personas que dedicaron años de esfuerzo y dedicación al servicio público. Gracias licenciada Lorena Cuella por velar por los derechos de los pensionados y jubilados de nuestro estado. Quienes hoy estamos aquí con entusiasmo y una alegría sentida, damos testimonio frente a los presentes de una nueva realidad, de una nueva historia para todos nuestros hogares, para nuestras familias. Hemos dado solución ya a 116 solicitudes que estaban en lista de espera desde hace 7 años. Se suman 41 más para el otorgamiento de pensiones por jubilación, vejez y viudez. Acción a la que se destina un presupuesto estatal de 6.764.820 pesos de manera anual. Sigamos juntos, todos juntos, haciendo una nueva historia por Tlaxcala. Muchas gracias.